No hubo un incidente, un incendio mejor dicho, sino que hubo sí un reclamo de parte de tres internas alojadas en uno de los pabellones que cuenta esta unidad penal. ¿El pabellón 8? El pabellón 8. A consecuencia vino el reclamo porque ellas tienen un servicio de telefonía para recibir llamadas de parte de la familia y las comunicaciones del exterior, y en este caso se había producido un desperfecto de ese teléfono, motivo por el cual se procedió a procurar la reparación. Esto llevó todo el día prácticamente, llegaba un momento de la tarde que las internas insistían y se tornaron demandantes sobre esta situación, querían comunicarse y tomaron la actitud de autoagredirse, producándose unas heridas, digamos. ¿Son de Concordia ellas, del interior de la provincia o de qué otros lugares también? Es una interna aquí de la ciudad de Paraná y dos del interior de la provincia, sí, dos de Concordia exactamente. Se dice que hubo una quema de colchón. No, no, eso justamente quiero dejar aclarado que no existió esa quema de colchón. También... Que se amotinaron, que tuvieron que romper los vidrios porque aspiraban humo, ¿qué puede decir? No, eso lo niego totalmente y no ha sido de esa forma, es justamente la comunicación o la información que se está dando que preocupa y alarma sobre todo a los familiares y a la misma población penal, lo cual no ha sido así. También se recibió, llegaron los bomberos aquí a la puerta porque fueron convocados, pero no fueron llamados por la guardia de la unidad penal, ha sido un llamado anónimo. Los bomberos mismos pueden dar fe de esto porque los bomberos zapadores, por lo tanto que llegaron hasta la puerta y se volvieron porque no se dio la situación. Decían que habían apagado con baldes aquí las agentes el incendio del colchón. No, no. No fue necesaria la intervención de los bomberos zapadores. No, no, vuelvo a reiterarles, no hubo la situación de incendio en este caso, no hubo ningún foco ignio que haya tenido que acentuarse, que atacarse en este caso. Gracias por ver el video.